Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujer de Libros. El día de hoy te voy a compartir el libro El Poder de Creer en Uno Mismo de Horizon Sweet Marden, autor del bestseller El Camino a la Felicidad, editorial Taller del Éxito. Estoy muy contenta de poder compartir contigo este gran libro que realmente te inspira y te proporciona las herramientas clave para poder desempeñar el papel que has venido a ejercer en esta tierra. Así es, si tú has pasado por un momento de debilidad en el que crees que no puedes lograr lo que te has propuesto, este libro es para ti. Inclusive, si tú tienes el poder de creer en ti mismo, este libro te lo va a resaltar aún más. El autor nos comparte historias de hombres exitosos que llegaron a donde llegaron por el poder de creer en sí mismos. Realmente te recomiendo ampliamente este libro y para poder tener a detalle los datos de este libro, por favor visita mi página www.mujerdelibros.com. Ahí encontrarás todos los detalles para que puedas adquirirlo y puedas pasar gratos momentos de lectura en compañía de las enseñanzas de este gran autor. Y bueno, pues el autor nos menciona que aquel que cree poder puede. En septiembre de 1862, cuando Abraham Lincoln emitió su proclamación de la emancipación de los esclavos, el hecho más sublime del siglo XIX, declarando que todos los esclavos, sean del estado que sean, serán a partir de ahora y para siempre libres. Escribió esto en su diario. Le prometí a Dios que lo lograría. Es indudable que esta actitud de absoluta resolución le dio a este gran hombre el poder y la fuerza para lograr lo que se había prometido. Ni el ridículo, ni las burlas, ni el miedo a los enemigos o la traición de los amigos, derrumbarían su fe en su habilidad de liderar a la nación a través de la lucha más grande en su historia. Henry Ford solía decir, tanto la persona que cree que puede como la que cree que no puede, las dos están en lo cierto. Si hay algo que tuvieron en común todos los grandes emprendedores de la historia, fue una gran fe en ellos mismos. La fe nos da la confianza para perseguir grandes metas. Un gran ejemplo de esto fue la decisión que el presidente John F. Kennedy tomó a comienzos de los años 60, cuando retó a la comunidad científica norteamericana a alcanzar algo hasta ese momento nunca antes intentado. Él no los retó a desarrollar un programa espacial y empezar la conquista del espacio, algo que para aquel entonces era casi inexistente. Él los retó a que antes del final de esa década se encargaran de llevar un hombre a la luna. El suyo no fue un llamado a hacer su mejor esfuerzo, ni a explorar la posibilidad de lograrlo. La meta era muy clara y el periodo para su logro incuestionable fue el siguiente. El 20 de julio de 1969, seis meses antes de que se venciera el plazo asignado, la NASA logró llevar a cabo esta hazaña, en parte porque su reputación estaba en juego, pero en mayor medida debido a que su confianza en el éxito de tal proeza había crecido debido a la fe de un visionario. Es increíble observar cómo el mundo le abre campo a un alma decidida y cómo los obstáculos se salen del camino de la persona que cree en ella misma. No hay nada que pueda ayudar a triunfar a una persona que no cree en sí misma. Pero para quien cree en sí mismo, la pobreza no puede desilusionarlo, la mala fortuna no lo puede desanimar, y las dificultades no lo desviarán ni un centímetro de su destino. Pase lo que pase, mantiene la visión en sus objetivos y sigue hacia adelante. Pero esta fe solo crece si estamos expuestos a aquellos principios que nos ayuden a triunfar. ¿Podría acaso un estudiante llegar a ser médico atendiendo la escuela de leyes? Por supuesto que no. De igual manera, puede una persona ser exitosa si no aprecia su propio talento, habla constantemente del fracaso, piensa en el fracaso, camina y se viste como un fracasado y vive quejándose de todo y con todos. El fracaso comienza con la duda o el desprecio de nuestras propias habilidades y la pérdida en la confianza de nuestra propia capacidad para hacer que las cosas sucedan. En el momento en que siembras duda y comienzas a perder la fe en ti mismo, te conviertes en tu peor enemigo. Ignora todo pensamiento que trate de desanimarte. No le hagas caso. Desalójalo de tu mente. Es la visión de tus metas y tu fe en ellas lo que te llevará al éxito. Muchas personas desean triunfar. Quieren hacer realidad sus sueños. Ellos desean construir grandes negocios y hacer algo extraordinario con sus vidas. Pero la duda se ha apoderado de su manera de pensar. Su falta de confianza en sí mismos los debilita. La profecía del fracaso se puede ver en su cara. Se dan por vencidos antes de comenzar la batalla. Los escuchas decir cosas como No podré. Es demasiado grande para mí. Esto está más allá de mis propias habilidades. Y otras expresiones que denotan su falta de fe en sí mismos. En sus habilidades. En el valor de las metas que persiguen. Este encogimiento, esta pobre autoestima y falta de confianza a menudo es peor enemigo que la misma incompetencia. No es necesario saberlo todo antes de empezar. Solo necesitas saberlo suficiente para empezar. Toma la linterna en la mano y siempre tendrás luz suficiente para alumbrar el siguiente paso que deberás dar. Sin importar qué tan oscuro esté. Puesto que la luz siempre se moverá contigo. No creas que necesitas ver el final del camino para poder empezar. Un paso a la vez es suficiente. Si tuviéramos un mayor concepto de nuestras capacidades, una mayor fe en nosotros, podríamos lograr mucho más. Muchos de nosotros estamos impedidos por la vieja idea de la inferioridad del ser humano. La única inferioridad es la falta de confianza que nosotros mismos nos imponemos. Muchos aún no hemos entendido que nuestros éxitos nunca excederán nuestra confianza. Debemos decidir ser maestros y no esclavos de las circunstancias. Esta afirmación de tu habilidad para triunfar, la actitud que reclama el éxito como un derecho inalineable de nacimiento, fortalece al ser humano y le da poder para lograr sus objetivos. Esta confianza en nosotros mismos transmite convicción. Hace que otras personas crean en nosotros. El hecho de que creas fervientemente que puedes hacer lo que creías imposible o que otros creían demasiado difícil demuestra que hay algo dentro de ti que refleja que tienes el poder suficiente para hacerlo. Cuando comenzamos a ejercitar la confianza y la fe en nosotros mismos, estimulamos e incrementamos aquellas fortalezas y habilidades que nos permitan hacer lo que nos hemos propuesto. Nuestra fe nos dice que podemos avanzar de manera segura hacia lo desconocido, aun cuando no veamos la luz al final del túnel. Ella destruye los enemigos más grandes del éxito, el miedo, la duda y la indecisión. La fe en nuestra misión de vida es el absoluto convencimiento de que el Creador nos ha dado el poder de lograr nuestro llamado en la vida. La pobreza y el fracaso solo llegan a nuestra vida por invitación de nosotros mismos. La preocupación y la ansiedad debilitan la fuerza de la mente. Si estás dispuesto a lograr el éxito y piensas constantemente en él, pronto crearás los hábitos para alcanzarlo y una atmósfera propicia para que los sueños se hagan realidad. De esa manera, puedes convertirte en un imán del éxito. Muchas personas gritan, si tan solo cambiaran las condiciones. Pero, ¿qué es lo que cambia las condiciones? ¿Desear o hacer? ¿Soñar o trabajar? ¿Puedes esperar que cambien cuando tú solo estás sentado esperando a que cambien? ¿Cuánto te demorarías construyendo una casa sentándote sobre los cimientos deseando verla terminada? ¿Desear no conduce a nada, a menos que esté respaldado por la acción y el empeño? A todo niño se le debería enseñar a creer que él o ella nació para lograr lo que se propone. Es cruel que los padres o profesores les digan a los niños que son incapaces o que no son como otros de su edad. En cambio, un niño debería estar entrenado para esperar grandes cosas y debería creer firmemente en su poder para lograr algo en el mundo que valga la pena. Si quieres alcanzar la nobleza, nunca lo podrás hacer albergando pensamientos de inferioridad. No puedes creer constantemente que no eres tan bueno como las otras personas, que no eres tan hábil, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. La filosofía del no puedo nunca logra ni crea nada. Si quieres llegar a hacer algo en la vida, debes levantar tu cabeza. Di continuamente, no soy un pobre ni un fracasado, soy un triunfador. El éxito es mi derecho de nacimiento y nadie va a quitarmelo. Una gran autoestima es tener la imagen perfecta que el creador tenía en mente cuando nos creó. Hombre o mujer completos, no truncados ni encogidos. Y el primer paso es despertando el entusiasmo por nuestros sueños. Muchas personas creen que la ambición de querer lograr grandes cosas es una cualidad que nace dentro de nosotros, que nos inyectan y que se cuida sola. Pero la ambición es una pasión que responde rápidamente cuando se cultiva y requiere cuidado y educación constante o, si no, se atrofia. Si no tratamos de llevar a cabo nuestra ambición, no se mantendrá aguda y definida. Nuestras habilidades se atrofiarán y perderán pronto su poder si no se ejercitan. ¿Cómo podemos esperar que nuestra ambición siga estando fresca y vigorosa después de años de inactividad o indiferencia? Si dejamos que las oportunidades se nos pasen de manera continua, sin hacer ningún intento por aprovecharlas, muy pronto nuestra habilidad para percibir su presencia se debilitará. En todas partes vemos personas que han llegado a la mitad de su vida sin entusiasmarse verdaderamente por sus sueños. Debido a esto, la mayor parte de su potencial se encuentra dormido en el interior de su ser. Al verlas, somos conscientes de que tienen mucho poder latente, que no ha sido ejercitado. Cuentan con grandes posibilidades de éxito que se desperdician dentro de ellos. Afortunadamente, muchas de ellas en algún momento han logrado despertar de ese largo sueño al leer un libro inspirador y estimulante, o al escuchar una conferencia, o al conocer una persona con grandes ideales, quien creyó en ellas y las motivó. Es asombrosa la diferencia que hace el rodearnos de personas que creen en nosotros, que nos motivan y nos edifican. En lugar de estar rodeados de gente que despedazan nuestras esperanzas con sus críticas o lanzan agua fría sobre nuestras aspiraciones. En el capítulo 2, el autor nos proporciona el verdadero propósito de la educación. El ser humano fue creado para crecer, tener una ambición para crecer más cada día, para empujar el horizonte de la ignorancia un poco más allá, para enriquecer un poco más nuestros conocimientos y ser un poco más sabio. Es una ambición que vale la pena. No es absolutamente necesario que la educación se comprima en unos cuantos años de vida de colegio. Las personas mejores educadas son aquellas que siempre están aprendiendo y adquiriendo conocimientos de todas las fuentes y en todas las oportunidades posibles. Nunca he conocido a un gran empresario que no sea un gran lector, que no esté buscando constantemente nuevas maneras de crecer y desarrollar su potencial. La persona exitosa está siempre a la búsqueda de nuevos conocimientos. Llevan consigo un libro para leer en cualquier momento. Escuchan audiolibros mientras realizan otras actividades. Y atienden seminarios y conferencias que les permitan mantenerse al día en su campo de acción. El mundo es una gran universidad. Desde la cuna hasta la tumba. Siempre estamos en la escuela. Donde toda nueva circunstancia puede enseñarnos nuevas lecciones. Si vamos por la vida siempre cuestionándonos con la mente alerta e inquieta frente a todo, podremos adquirir una gran riqueza mental y la sabiduría que nos permita desarrollar nuestros talentos y habilidades. Un solo talento que uno pueda usar de manera eficiente vale más que 10 talentos aprisionados por la ignorancia. Educación significa asimilar el conocimiento y hacerlo parte de nosotros y posteriormente expresar ese poder interior de entregar a los demás lo que uno sabe. El conocimiento encerrado no sirve de nada. La acumulación de información importante para usarla más adelante en la vida. La lectura de libros que inspirarán y estimularán la mente para lograr grandes proezas. El esfuerzo constante por mejorarse a uno mismo y a su condición en el mundo valen mucho más que una cuenta bancaria. No es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer para tratar de obtener los conocimientos esenciales triunfar en la vida. Cada hora en la que uno enfoca su mente en el aprendizaje de nuevos conocimientos nos acerca más a la realización de nuestros objetivos. Es vital crear el hábito de obligarte a ti mismo a fijar tu mente de manera sistemática y a conciencia en el estudio del éxito. Todos los días podemos dedicar media hora a la lectura. Mientras vamos en nuestro automóvil podemos estar escuchando un audiolibro. Solo así nos convertiremos en verdaderos estudiantes del éxito. La sabiduría no le abrirá las puertas a aquellos que no estén dispuestos a pagar el precio del autosacrificio, la dedicación y el trabajo consistente. Sus recompensas son demasiado preciosas para repartirlas entre aquellas personas dispersas y poco ambiciosas. La misma resolución de redimirte de la ignorancia a cualquier precio es el primer paso para lograr una educación. En el capítulo 3 el autor nos comenta cómo liberarnos de las cadenas del conformismo. Hay millones de personas que tienen la habilidad y la inclinación para superar su mediocridad y hacer algo significativo en el mundo, pero nunca lo hacen porque no pueden liberarse de las cadenas que las mantienen atadas al pasado. La mayoría de nosotros estamos atados de alguna forma y no nos podemos liberar. No podemos obtener la libertad para hacer lo que la vida destinó para nosotros. Pregúntale a la mayoría de los hombres y mujeres que han logrado grandes cosas en el mundo. ¿A qué le deben su fuerza, su amplitud de mente y la diversidad de experiencias que han enriquecido sus vidas? Ellos te dirán que éstas son frutos de la lucha, que han adquirido su disciplina y su carácter, con el fin de poder escapar de un ambiente poco amigable, para romper las cadenas que los han esclavizado, para poder obtener una educación, para alejarse de la pobreza, para llevar a cabo algún plan anhelado, para alcanzar su ideal, fuese cual fuese. Los anhelos sin satisfacer y las ambiciones truncadas van destruyendo poco a poco nuestros deseos. Absorben la fuerza del carácter, aniquilan la esperanza y manchan los ideales. No creo que nadie pueda ser enteramente feliz hasta que haya ejercido esa gran pasión que habla más fuerte dentro de ellos mismos y hayan utilizado el regalo que fue destinado para estar por encima de todos sus demás talentos. Hasta el anhelo de alcanzar un ideal morirá eventualmente si no se hace ningún esfuerzo por satisfacerlo. Nadie debería permanecer voluntariamente en un ambiente que evita su desarrollo. La civilización le debe sus más grandes triunfos a las luchas de hombres y mujeres que se liberaron de las cadenas de las circunstancias. Ningún hombre o mujer puede llevar una vida plena mientras esté atado a hábitos o creencias que lo repriman. Uno debe tener libertad de pensamiento, además de libertad de acción, para alcanzar su máximo nivel. No debe haber cadenas en nuestra conciencia ni ataduras sobre nuestros propios poderes. Sé tú mismo. No cedas ni pidas perdón por querer lograr más. Pocas personas pertenecen a ellos mismos. Van hacia donde los empujan. Desperdician una gran cantidad de energía en lo que realmente no es importante en la vida. Pasan sus vidas pagando por los errores del pasado. O saldando deudas viejas que surgieran de los malos juicios. En vez de avanzar y ganar en la carrera de la vida, siempre están tratando de recuperar el tiempo perdido. Siempre están en la cola y no a la vanguardia de sus propias posibilidades. Son esclavos de sus deudas, de trabajos que odian o de las decisiones de otros. No saben lo que quieren hacer. Hacen lo que sienten que deben hacer. Desperdiciando su energía para poder ganarse la vida de tal modo que no queda prácticamente nada de sus vidas. Un talento con libertad es infinitamente mejor que un genio amarrado y estrangulado. Miles de personas esclavizadas por malos hábitos no pueden actuar en su trabajo de la mejor manera posible. Se ven limitadas porque se les escapa la energía y la fuerza vital. Como resultado de su propia manera de pensar y actuar. Algunos están estancados por ciertas características negativas de su personalidad. Como la terquedad, desorden, odio, venganza, envidia. Todas estas son barreras que limitan. Desarrolla tu juicio temprano en la vida y transita con cautela hasta que sea algo confiable. Tu juicio es tu mejor amigo. Tu sentido común es tu gran compañero de vida. Y se te ha dado a ti para guiarte y proteger tus intereses. Asesórate de estos tres grandes amigos. Un juicio seguro. Cautela y sentido común. Y no serás lanzado de un lugar a otro a mercer de vientos adversos. Capítulo 4. Lo que el mundo le debe a los soñadores. El presente es tan solo la suma de todos los sueños de años anteriores. Los sueños del pasado convertidos en realidad. Nuestras grandes empresas. Nuestras maravillosas obras arquitectónicas. Nuestros magníficos puentes. Nuestras universidades, hospitales y bibliotecas. Son todo el resultado de los sueños de alguien. Walt Disney fue capaz de realizar todos los proyectos que concebía. Debido a su capacidad para visualizarlos ya realizados. Cuando apenas eran una idea en su mente. Se dice que durante la ceremonia de inauguración de Epoch Center. En la ciudad de Orlando, Florida. Cinco años después de su muerte. Un reportero se acercó a Roy Disney. Hermano de Walt. Quien por aquel entonces se encontraba al frente de la corporación. Y le dijo. Debe ser un momento difícil para usted. Un día de gran alegría. Pero también de inmensa tristeza. Al ver que Walt nunca pudo haber culminado este parque. Que era uno de sus grandes sueños. Roy se volvió al reportero y le dijo. Joven, está usted totalmente equivocado. Walt vio culminado este sitio. Y fue precisamente gracias a que él lo vio terminado mucho antes de que se comenzara a construir. Es indudable que la herencia más maravillosa del ser humano es su capacidad para soñar. No importa cuánto tengamos que sufrir hoy en día. Si creemos en un mañana mejor. Incluso los muros de piedra no son una prisión para aquellos que sueñan. Soñar es una característica de todo emprendedor. Sin importar qué tan pobres hayan sido sus orígenes. Ni qué tan desfavorables sean sus circunstancias. Ellos son confiados porque creen que vendrán mejores días. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el corazón, la esperanza y el coraje suficientes para continuar enfrentando la lucha de la vida con entusiasmo si nos quitaran el poder de soñar? Es esta habilidad para soñar, para esperar, para desear que lleguen mejores cosas, la que mantiene nuestra valentía, aligera nuestras cargas y despeja el camino. Pero soñar es mucho más que fantasear. Muchas personas gastan todas sus energías construyendo castillos en el aire, que nunca tratan de convertir en realidad. Viven en un mundo idílico, pero irreal, hasta que pierden su entusiasmo debido a la falta de acción. Es algo maravilloso poder soñar cuando se tiene la fortaleza y la tenacidad del propósito y la resolución para convertir esos sueños en realidad. Pero soñar sin esfuerzo, desear sin poner en juego un plan de acción para realizar el deseo, debilita el carácter. Solo importa el sueño práctico, un sueño acompañado de trabajo disciplinado y una actitud persistente. Capítulo 5. El espíritu con el que trabajas. No debería ser necesario preguntarle a una persona si le gusta su trabajo. El brillo de sus ojos y la expresión de su rostro debería decirlo. Su actitud y orgullo por hacer lo que hace y su espíritu y alegría sin límite deberían mostrarlo. Debería estar tan enamorada de lo que hace que el placer y agrado que siente por ello debería iluminar todo su ser. Una prueba del carácter del individuo es el espíritu con el que trabaja. Si lo hace de manera rutinaria como un esclavo trabajando bajo el efecto del látigo, si no siente ningún entusiasmo y amor por él y lo considera un aburrimiento total, esta actitud nunca le permitirá encontrar un gran lugar en el mundo. Nadie puede respetarse a sí mismo o tener esa fe sublime en sí mismo que es esencial para todo gran logro cuando hace las cosas a medias. Ninguna persona puede hacerlo mejor o sacar el máximo provecho de su propio potencial si considera que su ocupación es aburrida y sin sentido. Bajo ninguna circunstancia debes permitirte hacer algo aburrido. Nada baja más la moral. No importa si las circunstancias te obligan a hacer algo que no es de tu total agrado. Convéncete para encontrar en ello algo interesante e instructivo. Las personas exitosas también encuentran actividades que no siempre son excitantes, pero aprenden a hacerlas con entusiasmo de todas maneras. Todo lo que se debe hacer en la vida es interesante. Todo es cuestión de actitud. El hombre o la mujer que todavía no han aprendido el secreto de desterrar el aburrimiento de sus tareas, poniendo toda su alma en ellas, no ha aprendido los principios de éxito y la felicidad. Es posible agregar una alta dosis de excelencia y entusiasmo a los negocios y actividades profesionales más comunes y corrientes, asumiendo una actitud positiva. De esa manera la convertirá en una vocación digna. Capítulo 6. La responsabilidad de desarrollar tus talentos. Algunos de los hombres más grandes de la historia nunca se descubrieron a sí mismos, hasta que lo perdieron todo, menos sus ganas y su empeño, o hasta que sufrieron alguna pérdida y llegaron a tal punto de desesperación que tuvieron que encontrar una salida al dilema que enfrentaban. Los gigantes se hacen a sí mismos en la firme escuela de la necesidad. Los seres fuertes, decididos y firmes que han empujado a la civilización hacia arriba son producto de la autoayuda. No han sido empujados o elevados, sino que han luchado a lo largo de cada centímetro de su camino para construir la vida que siempre anhelaron. Son gigantes porque han sido conquistadores de las dificultades. Maestros supremos de situaciones difíciles. Han adquirido la fuerza al superar los obstáculos. No se han dejado vencer por circunstancia alguna, por difícil que pudiera haber parecido. Ellos entendieron que lo importante no es lo que nos suceda, sino cómo respondamos a lo que nos suceda. La responsabilidad es un gran desarrollador de poder. Donde hay responsabilidad, hay crecimiento. Las personas que nunca han estado en posiciones de responsabilidad jamás desarrollan su fuerza verdadera. Hay una razón por la cual es poco frecuente encontrar a hombres y mujeres fuertes entre aquellos que han pasado toda su vida en posiciones secundarias, siempre esperando la guía o dirección de alguien más. Pasan por la vida ignorantes de su potencial y sus talentos, porque sus poderes nunca se han puesto a prueba ni se han desarrollado para tener una gran responsabilidad en sus manos. No han pensado por ellos mismos, simplemente han ejecutado el programa de alguien más. Como nunca han estado obligados a planear su destino, nunca han desarrollado lo mejor que hay en ellos. El poder de la originalidad, de la creatividad, de la iniciativa, de la independencia, de la confianza en ellos mismos, en su fuerza y sus ganas. Este es el que nos permite crear, superar las emergencias o buscar los medios para lograr un fin. Esta es la fuerza o empeño que hace que uno pueda superar las grandes crisis y solo se desarrolla luego de años de entrenamiento práctico con una gran responsabilidad. Pero, si le das una gran responsabilidad a un hombre o a una mujer y lo llevas hasta el punto donde debe actuar, la exigencia sacará todo lo que hay en ellos. Saldrá a relucir su iniciativa, su idealismo, su recursividad, autosuficiencia, su poder para encontrar los medios para lograr sus objetivos. Si existe algún elemento de liderazgo dentro de ellos, la responsabilidad lo hará salir. Lo que podemos hacer es extraordinario. Lo que generalmente terminamos haciendo es modesto y todo lo que necesitamos hacer es creer. Algunos de nosotros jamás alcanzamos nuestro estado máximo de poder hasta que llegamos a un estado de gran desesperación. Es entonces cuando, al no contar sino con nuestro cerebro, nuestras manos y los talentos que se encuentran dentro de nosotros, realmente logramos un autodescubrimiento completo. Un capitán nunca sabe los hombres que tiene hasta que hayan sido probados por una tormenta en el mar que amenaza con naufragarlos. Nunca huyas de una situación o actividad que te dé más disciplina, que te entrene mejor y que te proporcione más experiencia. Sin importar lo amarga que te parezca, esfuérzate por lograrla. No hay nada como la responsabilidad para desarrollar tus habilidades. No te preocupes si el cargo es difícil o el reto parece fuera de tu alcance. Decídete a hacerlo mejor que cualquier otro que lo haya hecho antes. No temas en confiar en ti mismo. Ten fe en tu propia habilidad. Piensa cosas creativas. Si hay algo dentro de ti, la confianza en ti mismo lo sacará a relucir. Capítulo 7 Un propósito extraordinario La tibieza en el trabajo de una persona funciona igual que la tibieza en la caldera del tren. Nadie puede esperar lograr algo importante en este mundo hasta que entregue toda su alma y libere toda la vida que existe dentro de ella. No es suficiente tener el deseo de hacer algo. Solo hay una forma de lograrlo, y es luchar por ser algo, con toda la energía que albergamos. Lo que hace que la vida sea diferente, lo que hará que se convierta en poder, es hacer aquello que queremos y sentimos que debemos hacer. Sin importar que en ocasiones nos desviemos de esta meta, debido a caídas o pobres decisiones, o que la posterguemos debido a las circunstancias, nunca debemos perder la esperanza o la determinación de cumplir nuestro objetivo. Algunas personas no tienen el coraje, la persistencia, la fuerza del carácter para eliminar los obstáculos que se interponen entre ellos y sus sueños. Permiten que las circunstancias y otros factores externos los muevan de un lado a otro. Hacen cosas por las que no sienten pasión. Su fuerza de voluntad no es lo suficientemente fuerte para impulsarles a luchar para alcanzar sus objetivos. Desechan sus verdaderas metas debido a presiones externas, al que dirán, al temor, y hacen cosas que no quieren, que no los satisfacen, y a las cuales nunca se adaptan. Si hay algo en el mundo, por lo menos, que una persona por la cual debe luchar, es por la libertad de perseguir su ideal, porque ahí yace la gran oportunidad de expresarse a sí mismo, de desarrollar lo que más quiere. Es la oportunidad más grande de realizar su vida de la manera más completa, de hacer lo más original, lo más significativo con su vida. Si la persona no persigue sus ideales y no desarrolla su potencial al máximo, su vida será un fracaso a cierta escala, sin importar qué tanto esté operando bajo un sentido de deber o qué tanto desarrolle su poder para superar su limitación. Hay un gran poder en la determinación, sin reservas, un propósito fuerte, persistente, tenaz, que quema todos los puentes, elimina todos los obstáculos y llega a su meta, sin importar cuán distante se encuentre y cuál sea el precio. La inspiración de un objetivo digno y positivo transforma la vida y revoluciona a un ser inmóvil y sin ambición, como si hubiese actuado una energía divina en su interior. Cuando nace el poder de un nuevo propósito, un objetivo definido dentro de la persona, ella se convierte en una criatura nueva. Ve todo bajo una nueva luz. Las dudas, los miedos, la apatía y las tentaciones que siguieron todos sus pasos, tan solo ayer, la monotonía que había estropeado su vida pasada, desaparecen como por arte de magia. Su nuevo propósito amplía su mente y expande sus posibilidades. La belleza y el orden toman el lugar de lo sombrío y desordenado. El orden reina en lugar de la anarquía. Todas sus habilidades dormidas se despiertan y se activan. El efecto de esta nueva ambición es como un cambio que aclara el agua, en donde solía haber un turbio pantano. El agua se aclara apenas comienza a moverse, a hacer algo. Muchas veces una idea fuerte y poderosa aparece en la mente del escritor y siente un impulso casi irresistible de transferir estos conceptos fascinantes al papel. No es conveniente esperar o posponer la escritura, ya que las imágenes y el concepto lo seguirán persiguiendo inicialmente. Pero si las sigue postergando, finalmente las visiones se harán cada vez más tenues y poco a poco se desvanecerán y se perderán para siempre. Hay una razón para esto. ¿Por qué tenemos estos impulsos fuertes y poderosos, estas visiones claras de posibilidades espléndidas? ¿Por qué nos llegan con tal rapidez y vigor, con tal vitalidad y de manera tan repentina? Es porque su intención es que las usemos mientras están frescas, que las ejecutemos mientras la inspiración y la motivación están firmes. Nuestras ideas, nuestras visiones son el maná de los israelitas que se vieron obligados a recoger cada día. Si se demoraban en recogerlo, se perdía su valor alimenticio, se perdía la vida. No podían usar un maná viejo. El permitir que una gran determinación se evapore sin ser ejecutada, deteriora el carácter y debilita la autoestima. Es la ejecución del plan lo que nos da poder. Casi cualquier persona puede tomar la decisión de hacer algo grandioso, pero tomar la decisión de actuar no es lo mismo que actuar. Solo una persona de carácter decidido y firme ejecuta las acciones necesarias y se pone en movimiento. El hábito de postergar mata la iniciativa más fuerte. La excesiva cautela y la falta de confianza son enemigos fatales de la iniciativa. Es mucho más fácil hacer algo cuando el propósito nos da la fuerza, cuando el entusiasmo nos facilita el camino, que cuando todo depende del mañana. Capítulo 8 ¿Crees verdaderamente en lo que haces? Hay algo que debilita la naturaleza al hacer algo en contra de su voluntad. Una persona no puede crecer y desarrollarse cuando una gran parte de su ser protesta contra su trabajo. No te engañes con la esperanza de ganar dinero limpio en un trabajo sucio. No te engañes tampoco pensando que puede subir el nivel de un mal negocio o convertirlo en algo respetable. Muchos hombres han llegado a su ruina tratando de hacer esto. Si lo que estás haciendo está mal, deja de hacerlo. Renuncia. Si dudas o si sospechas que estás doblando tu conciencia, no tomes riesgos con él. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Una gran familiaridad con un mal negocio poco a poco lo hará parecer un buen negocio. Si da buenas ganancias, finalmente callará tus dudas, pero debilitará tus facultades morales. No juegues con fuego porque corres el peligro de quemarte. Recuerda que cada repetición de un acto hace más probable que se repita, convirtiendo rápidamente al ejecutor en un esclavo. Cuando eliges al principio, al final te obligas. Y pronto descubres que estás tan amarrado a tus pobres decisiones que es casi imposible escapar de sus consecuencias. No elijas un trabajo solo porque te ofrece más dinero, una mejor promesa de una recompensa material, fama o publicidad. Elige a aquel que sacará a relucir tu potencial y tu carácter, que desarrollará tu mayor fortaleza, habilidades y nobleza personal. Una conciencia limpia es más importante que la riqueza y la fama. Capítulo 9. El desarrollo de un carácter sólido. Lo mejor que puede decir de un ser humano, sin importar cuánto haya logrado, es que se mantuvo fiel y firme a sus principios. ¿Por qué crees que a pesar de las luchas de la época en que debió gobernar, la reputación de Abraham Lincoln creció y su carácter significó tanto para los demás? Es porque se mantuvo limpio y nunca jugó con su reputación. ¡Qué ejemplo tan poderoso es el hecho de que el carácter es la fuerza más importante del mundo! ¡Qué terrible ser considerado como una persona honesta y clara, pero estar consciente de no ser lo que el mundo cree que somos! ¡Vivir con el temor constante de que nos descubran, temiendo que algo pueda ocurrir, que nos puedan desenmascarar y mostrar nuestro verdadero ser! Pero nada puede herir gravemente a un hombre o mujer que le muestre su verdadera cara al mundo, que no tiene que cubrir nada, ni nada que esconder de los demás, que vive una vida limpia y transparente, no perfecta, pero íntegra y digna, porque ha mantenido un registro limpio. Y por último, te voy a compartir el capítulo 10, La búsqueda de la felicidad. La felicidad verdadera no es una realidad efímera, no es superficial, no reside en los objetos, no depende del dinero, yace en el carácter, los principios y las decisiones que definen a la persona. Consiste en enfrentar la vida de la manera adecuada y nadie que mire en el sentido contrario, sin importar cuánto dinero tenga, puede ser feliz. El problema con muchos de los hombres que sufrieron un ataque de pánico fue que se enfocaron en algo equivocado. La felicidad es una condición mental, es un principio fundamental, y aquel que no comprende el principio nunca podrá ser feliz. Toda la miseria y la frustración del mundo se deben a la testarudez de aquellos seres humanos que no logran comprender que nadie puede ser verdaderamente feliz hasta que esté en armonía con lo mejor que hay dentro de ellos. La felicidad verdadera no puede ser comprada, no se siente atraída por nada desagradable o que no valga la pena. Está fundamentada sobre principios específicos, es tan científica como las leyes matemáticas. Es tan imposible para una persona alcanzar el estado normal de armonía mientras ejerce métodos egoístas como lo es producir armonía en una orquesta con instrumentos que estén desafinados. Para ser felices, debemos estar en armonía con nuestra mejor versión. No hay otra opción. La felicidad verdadera es tan simple que la mayoría de las personas no la reconocen. Creen que viene de hacer algo a gran escala, de una gran fortuna o un gran logro cuando en verdad se deriva de las cosas más simples, calladas y sin pretensiones en el mundo. Un poco de bondad, algunas palabras amables y de ayuda a lo largo del camino nos ayudará realmente a descubrir la felicidad. El estrés y la ansiedad de las cuales sufren tantas personas son generalmente el efecto de una vida complicada. Trataron de forzar sus placeres y comprar su felicidad y cayeron en el hondo pozo de la depresión y de la angustia. Quiero que entiendas que no estoy diciendo que hay algo malo con querer un buen estilo de vida y desear la libertad financiera. Lo malo está cuando creemos que solo eso nos dará la felicidad. Cuando olvidamos las personas y las razones por las cuales buscamos esa independencia y estilo de vida en primer lugar. Y nos enfocamos en las cosas. Cuando con ansiedad persiguimos eso indefinido y misterioso que llamamos felicidad. Creyendo que es una meta. Cuando en realidad es el producto de una forma de vida. Cuando descubrimos que siempre nos está llamando pero se escapa antes de entrar a nuestras manos. Muchas de estas personas se conforman con disfrutar de la emoción del momento. La emoción temporal que viene de los placeres excesivos. Pero ¿qué hay con todo esto? Solo es diversión momentánea y pasajera. Nada le sigue sino arrepentimiento, decepción y disgusto. Dentro de cada persona hay un deseo fuerte para hacer algo y ser algo. Todos los que disipan su vida en banalidades saben que están violando la exigencia fundamental de su naturaleza. ¿Qué equivocados están aquellos que creen que la razón para lograr la libertad financiera es tener suficiente dinero para no tener que hacer nada de ahí en adelante? Recientemente le preguntaron a un joven por qué no trabajaba. ¿Por qué no tengo que hacerlo? Respondió. La frase no tengo que hacerlo ha arruinado a más jóvenes que cualquier otra cosa. El hecho es que la naturaleza nunca creó provisiones para los desempleados. La actividad vigorosa es la ley de la vida. Es lo que nos salva. Lo único que puede hacer que un ser humano no se degrade. No te halagues diciendo que puedes ser verdaderamente feliz a menos que estés siendo útil. La felicidad y la utilidad son gemelas. Separarlas es fatal. Es imposible para un ser humano ser feliz cuando vive sin hacer nada. La felicidad más alta es el sentimiento de bienestar que surge de estar realizando lo que estamos destinados a hacer, realizando nuestro propósito de vida. No hay ningún tónico como aquel que proviene de hacer cosas que valgan la pena. No hay ninguna felicidad como aquella que viene de hacer lo mejor que podemos todos los días, en cualquier lugar. no hay satisfacción como aquella que viene de poner nuestro sello de excelencia y calidad sobre todo lo que pasa por nuestras manos. El ser humano está diseñado para hacer cosas. Nada más puede tomar el lugar del logro en su vida. La felicidad verdadera sin logros es impensable. Una de las satisfacciones más grandes del mundo es el sentimiento de poder, de desarrollo, de crecer hacia arriba y hacia adelante. ningún placer puede superar aquel que viene de la conciencia de sentir que el horizonte de la ignorancia se aleja cada vez más de progresar en la vida, de no solo seguir adelante sino también de elevarse. La felicidad no es compatible con el estancamiento. Un individuo debe sentir que su poder de expansión aumenta hacia un ideal amplio o perderá la felicidad de vivir. Es algo grandioso cultivar el arte de la felicidad para poder obtener un placer de las experiencias comunes de todos los días. El hábito de la felicidad es tan necesario como nuestros mejores hábitos de trabajo o el hábito de la honestidad y del trato justo. Bueno, pues te he compartido algunos fragmentos de cada capítulo de este libro. Me faltó compartirte algunos fragmentos del capítulo 11, la originalidad, capítulo 12, evaluando el carácter de los demás, capítulo 13, la trampa de creer que el mundo te debe algo, capítulo 14, el papel que juega la suerte, capítulo 15, el valor de una vida íntegra y capítulo 16, la necesidad es una gran escuela. En sí, este libro realmente vale la pena que lo leas, ya sea que un amigo te lo preste, que lo compres, que lo consigas o que puedas ir a una biblioteca donde lo puedas encontrar. Vale la pena cada capítulo que he leído de este libro. De hecho, es la segunda vez que leo el libro y cada vez que lo leo es una sensación muy diferente y me deja con aprendizajes diferentes para poder aplicarlos en mi propia vida. Es un gran estimulante para poder visualizarte a ti mismo realizando realmente lo que quieres hacer en esta vida. y efectivamente uno de los peores obstáculos son los que nos ponemos nosotros mismos al no creer que nosotros podemos hacer o realizar lo que nos hemos propuesto en esta vida. Te recomiendo enormemente leer El Poder de Creer en Uno Mismo de Horizon Sweet Marden de la editorial Taller del Éxito. Por mi parte es todo. Espero que te haya gustado tanto este capítulo como a mí y nos vemos en el siguiente. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros Twitter Facebook e Instagram. Música 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 Música